Ahí está. Aquí en mi país, México, recientemente se aprobó la reforma, la denominada reforma al poder judicial. Y, pues al parecer causó mucha sensación mediática, hasta cierto grado incomprensible, en un país lleno de ignorancia. Ahí ves a la gente opinando al respecto, defendiendo a los jueces, a los jueces que tienen gran parte de responsabilidad a que México sea un país tan desordenado, tan pobre, tan miserable, tan corrupto. Pero ahí ves a la gente de a pie, común y corriente, defendiendo a estos jueces, ¿no? Mucha gente opinando, que seguramente no lee ni siquiera un libro al año. Gente que no conoce de leyes, nada, que nunca ha estado más allá que en un ministerio público, que además sus problemas, en cuanto a la legalidad respecta, no van a pasar del ministerio público que les corresponde. Pero ahí están opinando acerca del Poder Judicial de la Federación. Bueno, realmente no están opinando, nada más están repitiendo la opinión de Lore de Mola, de Joaquín López Dóriga, de los voceros, de esos mismos jueces. Es lo curioso, ¿no? Entonces ahí está la gente nada más repitiendo a lo puro pendejo. Y de hecho ni siquiera entienden en lo absoluto la situación, nada más repiten, como les digo, hoy como loros lo que está de moda opinar. Hay que opinar en contra de la reforma. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque, eh, porque la democracia. Ajá. Explícate. Bueno, ya te dicen, es lo que yo vi. Es lo que he estado viendo. Habría que comentarles que puede hacer un un este un revisionismo histórico acerca de la reforma al Poder Judicial que se llevó a cabo en la presidencia de el judío escondido Ernesto Zedillo. Digo, ¿sí saben de eso o no? Bueno, no lo voy a explicar. Yo no voy a poner a dar clases a a ignorantes, ¿no? Pero ya que están tan entusiasmados con el tema búsquenle o sea, no pido que les compren libros porque no lo van a hacer, pero entren a su típico Google donde ese ente de conocimiento y busquen ahí reforma judicial Ernesto Zedillo y verán que como ahí los medios estaban con el gobierno pues las protestas los reclamos de parte de los medios y de la gente manipulada pues fue muy poca. hay algo importante que se debe aclarar la denominada opinión pública no existe es la opinión de unos cuantos que logran controlar los medios de comunicación y esos se encargan de poner un tema de moda con una opinión de un lado a otro y se encargan sistemáticamente de conseguir que la gente repita y repita y repita y repita entonces ellos mismos estos mismos medios es lo que ellos mismos entonces empiezan a llamar la opinión pública o sea ellos siembran una semilla la van cultivando y una vez que la gente estúpida ignorante está repitiendo a lo tonto como esta vez que hay que estar en contra de la reforma al poder judicial una vez que se consiga eso entonces ellos dicen ahí está es la opinión pública es cuando cosechan lo que sembraron yo no sé tal vez la gente necesite saber que estos jueces reciben salarios o lo que se denomina legalmente como dieta de a veces seiscientos mil pesos mensuales seiscientos mil pesos mensuales estoy seguro que hay familias que resolverían toda su vida con la mitad de lo que ganan estos güeyes en un solo mes o sea son seiscientos mil pesos mensuales qué pedo pero ahí no queda sus salarios de seiscientos mil pesos mensuales perdón que lo repita tantas veces pero es que parece que no lo entienden y además vacaciones pagadas cuando van de viaje no pagan nada pueden comer donde se les hinchen sus pinches ganas en los restaurantes más caros en los hospedajes más caros y se lo pagan ¿sabe quién se los paga? nosotros estúpidos a eso se estás defendiendo o sea te partes la madre ocho horas diarias por tus putos ocho mil pesos mensuales y defiéndese esos barbajanes que se van de vacaciones con tu dinero espérenme todavía no acabo seiscientos mil pesos mensuales vacaciones por todo el mundo pagadas celulares pagados saldo de celulares pagados choferes pagados vehículos pagados vivienda vivienda las albercas las albercas todo eso pagado si me explico gasolina pagada tienen estos tipos estos jueces pueden tener seis carros lamborghinis este que otro carro no sé de coches pero bueno pueden tener puros carrazos y el mantenimiento de los carros está pagado los choferes están pagados por quienes por nosotros por nosotros por ese repartidor que va todo el día chingándole su motito por el por el por todo el mundo pues no quiero decir profesiones porque alguien se vaya a ofender porque lo pongo hasta abajo pero bueno todos estamos pagando la vida de estos pendejos entonces los 600 mil pesos en que se los gastan en nada bueno en más lujos esos 600 mil pesos acaban sobrando toda la vida la tienen pagada jueces magistrados todos esos güeyes así viven pero que haces defendiéndolos hay como pendejo o sea no mames güey me encabrona que seas tan pinche ignorante y estés defendiendo esos tarados raterazos pero ahí no acabo todavía es bien sabido bueno deberías de saber que estos güeyes además hacen tranzas o sea tienen tanta influencia tanto poder que se venden a empresarios a políticos a extranjeros a empresas extranjeras para que aprueben amparos y demás herramientas legales para hacer sus ilegalidades entonces esos 600 mil pesos de sueldo hoy no todos ganan 600 mil ok 200 mil si quieres algunos pero con toda la vida pagada bueno ese sueldo comparado con sus tranzas acaba siendo una décima parte cuando mucho o sea esos güeyes hacen una firma de algo 2 millones de pesos ayudan a alguien por allá a hacer un negocio 3 millones 8 millones todo eso al mes estos güeyes tienen casas en Dubai en Qatar en Miami en Londres en Panamá se la pasan en Bora Bora un chingo de esos güeyes son de los que salen con niños se la pasan en Tailandia a esos estás defendiendo si eres de los idiotas que está en contra de la reforma al poder judicial o sea escucha también estos argumentos no nada más te vayas con los tiktoks y seas un repetidor de López Dóriga de López de Mola de esos vendidazos que se se coluden con los jueces y se defienden entre ellos no dice que hay los medios de comunicación hay los pobres poder judicial hay la chingada se les está acabando ese pinche país que estaba en manos de ellos que nada más era para robar ¿a quién robaban? pues a ti pendejo y a mí ahí estás defendiéndolos como idiota o sea me refiero a ti si los estás defendiendo si no eres de esos tú estás de mi lado no me estoy refiriendo a ti pero quiero yo quiero hablar fuerte esta vez porque en política así se habla en política y en ideología no puedes decir ay yo respeto tu opinión no yo no respeto tu opinión si está equivocada la verga la verdad tiene que ser uno firme y no puede respetar no puedo respetar al que está opinando que me roben al que está defendiendo a los rateros a los güeyes que me roban no puedo respetar a los que están empobreciendo a mi familia a los que están dándoles armas a estos rateros para que sigan haciendo mi familia limitándola a la familia del vecino haciéndola pobre quitándole el trabajo al empresario que tuvo que cerrar su tiendita o su negocio por culpa de estos pinches raterazos y por culpa tuya que los estás defendiendo que te respete tu opinión no si estás defendiéndolos no respeto tu pinche opinión por ni vas y chingas a tu madre así es ahora la reforma del Poder Judicial es un asunto complejo no es nada más de hay este pues es que no entiendo pero voy a opinar bueno cualquiera puede opinar lo que quiera pero si a mi me preguntan de aleaciones de los rines de los autos deportivos es que chingados voy a opinar si no entiendo ni madres no entiendo los madres no es un ton de fierro de aluminio no entiendo nada de eso mejor me cargo y el hocico o está la gente publicando aparte nada más copian una publicación que la vieron de una vieja buena que les cae bien y la pegan sabe esa vieja buena que te cae bien sabe algo sabe de historia y no me refiero a la historia de los romanos de los griegos de Mesoamérica de Sumeria me refiero a la historia reciente de México de al menos de hace 40 50 años conocenlo de Sevillo ni siquiera saben de eso se están defendiendo a estos pinches jueces rateros como si no supieras además estos jueces nada más atienden estos altos jueces y magistrados solamente atienden asuntos de mucho dinero donde todo se vende todo es quien puso más para que se le vote a favor de ellos pero seguramente has visto lo mismo en casos tuyos seguramente has ido al ministerio público o has tenido una demanda de algo al menos laboral esas pinches chiquitas chiquitas y sabrás que la ley en México está del lado del que tiene el dinero siempre no te vayas a sorprender ahí a poco no mames todo el mundo lo sabemos llegas a cualquier pinche instancia legal y siempre es con quien tengo que hablar o sea con quien tengo que hablar con quien me arreglo aquí aquí en quien me puedo apoyar oye amigo se trata de ayudarnos tú sabes que yo lo haría por ti hoy por mi mañana por ti pero déjame por favor apoyarte no no mi hermano como crees yo no podría recibir dinero de tu parte no como no tómalo como un regalo tómalo como un favor mi hermano no hombre muchas gracias pues de la debo ya estamos así es México y así es México a nivel de nosotros se arreglan esos problemas así con poquito de dinero hasta arriba imagínate los favores que se deben estos güeyes jueces dirigentes de partidos políticos grandes empresarios ellos ellos hacen arriba sus enjuagues y mientras nos están robe y robe y robe y robe a través del INSS a través del Infonavit todo impuesto que te cobran va para esos la vida de reyes que se dan en esta bola de rufianes rateros miserables y hay gente ahí defendiéndolos qué pedo no puta ignorancia cabrón pero bueno se me preguntan bueno estás en contra de la reforma judicial sí o no sí si tengo que votar sí o no estoy a favor sí y se aprobó ahora 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 importa en nuestras vidas como particulares de a pie callejeros que trabajamos normal muy poco muy poco no sé por qué la gente se enfrasca en eso bueno porque se las pusieron en la cabeza no les digo la gente la gente les ponen tú habla de esto tú repite esto y está la gente repitiendo como pendeja pero el tema que nos deberíamos de molestar todos no importa lo que nos dediquemos es los créditos bancarios los intereses perdón a los créditos bancarios no puede ser que compres una casa y estés pagando no sé al mes digamos que cinco mil pesos revisas tu tu tus cuentas y revisas oye ¿cuánto estoy aportando cada mes al capital? es decir de lo que debía no sé tal vez vamos a decir tres millones cuánto al mes le resto cada vez que pago y te encuentras con la sorpresa de que nada más le restas tal vez ochocientos pesos entonces uno diría bueno si es un poquito curioso oye entonces los otros cuatro mil doscientos ¿a dónde se van? a un seguro de su puta madre ¿a quién sabe? al banco a los banqueros ahí se va eso es con las casas lo mismo con los carros lo mismo con cualquier tarjeta de crédito acabas pagando muchísimos intereses esos intereses es que no tienen pinche no hay ley que limite esos intereses eso es lo que nos debería irritar en verdad no una pendeja reforma que poco o nada nos va a afectar mientras siga habiendo esos precios de vida y esos intereses bancarios ¿por qué nadie habla de eso? pues porque todos los partidos políticos todos los medios de comunicación ya están comprados por los bancos entonces no hay opinión acerca de eso porque acuérdense lo que les dije hace rato la opinión pública es creada en los medios de comunicación la opinión pública solamente es la repetición que los medios de comunicación quieren que la gente esté diciendo entonces si los medios de comunicación masivos no ponen ese tema la gente nunca lo va a decir ¿por qué? porque la gente no lee porque la gente no entiende porque la gente está viendo en esta madre culos tiktoks chistosos y esa bola de pendejadas reciben su cuenta cada mes del banco pero no ven que ahí dice cat 86% dices no mames 86% una vez en un país en Alemania un gobernante que no puedo decir quién pero todo el mundo sabe quién fue después de una guerra que hubo que fue una primera los banqueros de tal religión y tal raza ya saben cuál se apropiaron del país y pusieron sus bancos y empezaron a saquear de manera totalmente vulgar abusiva y entre otras cosas pusieron intereses como los de ahorita aquí en México claramente que ese pueblo era culto y surgió este señor que cuando llegó al poder hizo lo siguiente le dijo a estos pinches bancos oigan ustedes no producen nada más que deuda y pobreza sus pinches intereses del 50% del 60% no se va a poder no es justo y no es justo porque yo te presto a ti él lo puso como ejemplo una vez te presto a ti un closet un ropero como le quieras decir y me regresas un closet no me regresas un closet un closet y medio no hay manera te presto un closet no puede regresar cuatro ¿de dónde? entonces lo que hizo este señor aplicó la justicia y la lógica y dijo si quieres seguir con tu negocio de prestar dinero y ganar dinero de regreso por intereses no va a ser el que tú quieras va a ser del 6% máximo ¿cómo que el 6? no mames no me conviene ¿no te conviene? lárgate a esta Francia a esta Inglaterra que tanto te quieren vete a Estados Unidos vete a Rusia aquí no vas a robar a la gente a mi gente no le vas a robar ¿eh? eso esas son las decisiones que uno esperaría de un gobierno ¿no? que te defienda del saqueador del ratero del usurero que es lo mismo ratero usurero es lo mismo pero aquí no aquí esos usureros esos rateros banqueros se hacen amigos socios de los jueces de empresarios de medios de comunicación y apendejan a la gente y hasta la gente defendiendo a estos güeyes o sea que cagado ¿no? la gente que defiendas a tu pinche verdugo al que te hace sufrir al que te roba es no sé si cómico o trágico o las dos cosas ¿no? pero bueno ahí ves a la gente opinando en el tema de moda porque la gente así opina ¿no? hay que subirse al tren ahí va el tren hay que subirse ¿a dónde va? no sé güey pero ya van todos allá arriba a defender a las mujeres de Afganistán a defender a ¿quién más? ¿qué otro tema hubo? a contra Maduro que es creo que cada seis años es lo mismo cada cuatro pasan dos meses y el tema que está de moda ahorita les pusieron de moda hasta boludo de idiotas a la gente pues común y corriente les ponen de moda en la cabeza la reforma del poder judicial la están repitiendo como pendejos sin entender nada de nada así nunca vamos a cambiar así vamos a seguir en cada quien haga dinero como pueda róbense entre ustedes sálvese quien pueda ya llega al gimnasio toca pecho espalda damos para allá luego de esa charla molesta de política voy a empezar me toca voy a empezar con espalda como que estoy poco energizado ya me tomé el explode antes de salir de mi casa una porción pero no está resultando como uno desearía es que ayer hicimos piernas estuvo cansado eso te consume el sistema nervioso te das un bajón usarlo tan cabrón pues luego te deja medio así como medio atalantado a veces solamente vas a estimular un poquito como para volverlo a subir y que se mantenga es lo que voy a hacer ahorita con la espalda poco a poco espero que mi rutina se vuelva efusiva y no se quede en este nivel como de medio forzado ya caliente voy a empezar aquí en este remote así de cargado que para mí es mucho mejor ese ejercicio con mancuerna así ese nunca lo hago yo siempre que quiero hacer algo del piso hacia arriba es en esta máquina vamos a empezar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once ahí está aquí voy a hacer nada más dos series dos series de aquí y dos series de algo que tenga que ver con jalar desde arriba este peso estuvo muy bien además hace ratito en mi casa yo solito me di un madrazo con la puerta leí la mochila cargando y todo y me doy un putazo en el codo y me está doliendo entonces también por eso no quise empezar con pecho dije a ver si con el movimiento se me va no sé tengo la esperanza de que se me quite espero que no me moleste ahorita la voy a empujar en pecho le vamos a ver vamos a ver galán uno dos en pecho jajajaja no en pecho no chacón ajajaja Aquí, en este ejercicio Tiene este tipo, este agarre No sé si se alcanza a ver en la toma, pero bueno A ver, voy a ver Si lo quiero explicar bien No quiero estar dándolo, pendejo Si se ve Tiene este agarre Voy a quitar peso Para poder explicarlo Porque así no voy a poder Ahí está Mejor Lo voy a poner de frente, espérenme Ahí está mejor Ahora sí Ahí sí, hasta me va a salir y todo Esta máquina Tiene dos maneras de agarrarse Esta Así, que es como yo lo hago O esta Y se ve la diferencia Aquí es como que va así Y aquí van así Yo siempre lo agarro así Como lo hice al principio Porque se me hace más natural Que las manos caen así Las manos no caen así O sea, tampoco es que sea súper Contra natura Hacerlo así De hecho así Los codos se van mejor para atrás Que es la idea Que se controle con la dirección de los codos Pero también así Puedo concentrarme En mantener los codos atrás Y no así Porque si hacemos así Lo que estamos haciendo es hombro Esta deltoide Posterior Si lo hago cerrado Como es el segundo agarre Lo que pasa es que a mí me rosa Aquí la piel Con la ropa O la pura piel Con piel Y acabo separándolos Y peleándome con esa parte Realmente es nada más Por esa incomodidad Pero Lo agarres como lo agarres Trata de hacer El ejercicio El jalón Con este músculo De la espalda No Con el hombro Eso es lo único importante Lo agarres como lo agarres Esto es lo que Me estaba acordando de explicar Vamos al segundo ejercicio El otro ejercicio Que voy a hacer de espalda Que tiene que ver Siempre jalar desde arriba Bueno Hago la combinación De jalar de enfrente Cerrado Con jalar de arriba Y abierto Pero Ya ven que yo voy a dos gimnasios ¿No? Entonces En el otro gimnasio La opción para jalar de arriba Es la típica polea Que le pones la El agarre así En barra como recta Bueno Tiene al final Unas curvaturas ¿No? Como que va así Y así Ya saben cuáles Y de ahí jalar Pero aquí Tiene esta variante De esta máquina Hammer Strange Que conforme vas bajando Va abriendo Entonces nada más para Cambiarle Para usar las dos opciones Cuando vengo aquí Procuro No hacer la otra Que acabo haciendo En el otro que no hace siempre Entonces Ya calenté Ya estoy listo Vamos a darle El cinturón Solamente va ahí sobrepuesto La verdad Un poquito apretado Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí está Ahí está Hay que ver Aquí van a ser Dos series Curioso que Hago cuatro de calentamiento Para hacer dos efectivas Pero si es Deporte a veces así es Me acuerdo cuando corría Cien metros Calientas como treinta minutos Cuarenta minutos Para correr Diez Once segundos Y después de correr Diez Once segundos Un enfriamiento Como de veinte minutos Más al masaje Así funciona Empiezas a A tratar el cuerpo Como un auto De fórmula uno Que si los proteínas Que si los carbohidratos Que si el masaje Que si la recuperación Todo importa Eso es el alto rendimiento No digo que esté haciendo Alto rendimiento ahorita Pero Tratas de hacer Lo mejor posible ¿No? Como cualquier hobby Como cualquier actividad Que te guste hacer Si te gusta apostar Lees las estadísticas Estudias Si te gusta jugar billar Practicas Ángulos No sé si hay No sé que tengan que hacer Que hacen billar Pero Todo lo que hagas Con gusto Le metes pasión Sin que se vuelva obsesión Una mas aquí Vamos Vamos No sé si hay ¡Suscríbete! Ahí está Con eso ya quedó de espalda Debidamente estimulada ¡Ay, cabrón! Me siento como que ese cansancio está un poco extraño No me siento del todo bien Espero que no me esté empezando a enfermar Yo me enfermo muy poco, la verdad Como duermo muy bien Yo pienso que la mejor prevención de las enfermedades Es dormir bien Y no estar estresado Yo casi no me estreso Aunque parece que a veces que hablo Enojado No lo interiorizo O sea No A veces está hacia afuera ¿Qué onda? ¿Bien tú? Un amigo no lo voy a dejar de saludar Por la cámara, ¿no? Entonces No lo interiorizo O sea, esa energía A veces Negativa Contra la realidad Del país De la economía De las personas Pues va para allá No va para acá Pues yo no sufro de ese estrés Este A veces preocupación Sobre todo Por dinero y eso, ¿no? Pero Pues es lo normal No lo sufro, nada más Nada más lo A veces me preocupa Pero no es lo mismo que ese estrés Que te destroza, ¿no? Yo no tengo estrés Y duermo muy bien A veces duermo A deshoras Pero duermo muy bien Estivo feliz Entonces pues no me enfermo Casi nada Aparte que estoy Súper bien nutrido, ¿no? Tomo muchos suplementos Como muy natural Muchas cosas orgánicas Muy variado Este Por cierto Comer pechuga, brócoli Estas dietas de culturistas Tan reducidas De nutrientes O sea Carbohidratos, arroz Nada más Proteínas, pechuga Y nada más Pues no Puedes comer pechuga Puedes comer pescado Diferentes pescados Puedes comer carne de res Puedes O sea Tienes que diversificar Tus fuentes de proteínas De carbohidratos De azúcares Diferentes frutas Yo hago eso Como muy bien Entonces por eso No me enfermo casi Y además Algo muy importante Es que consumo zinc Zinc 50 miligramos Todos los días O todas las noches No tomo antes de dormir En mi pastillero Lo pongo en la última comida Ahí me echo 50 miligramos de zinc Eso previene Que te enfermes Bien cabrón En serio Y cuando me siento así Como medio rarillo Como ahorita Empiezo a tomar Vitamina C Efervescente De 2 gramos La parto a la mitad Y me tomo al día 1, 2 o 3 Como sea La voy tomando Y con eso Eso y el zinc Y dormir No te enfermas Prueben eso Zinc Zinc Y dormir Vitamina C No tiene caso Tomarla todo el tiempo Yo estuve un tiempo Tomando a lo pendejo Todos los días Después dije No es para qué Escuché a un buen doctor Tiene un canal de YouTube Un pelón Así como yo Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Pero él decía Que el zinc Así en exceso Perdón La vitamina C En exceso Pues es un común Sin sentido Y me di cuenta Que yo estaba haciendo eso Bueno ya Mucho hablar Trapecios En este gimnasio Hay esta máquina Que es para trapecios Entonces cuando vengo Entrenar aquí Pues la aprovecho Porque En el otro gimnasio La única opción Son mancuernas Y Y barra ¿No? Así a la old school Pero aquí Cuando se hay dos pies Agarra las manijas Y te pones a hacer Entonces está bien chingón Y además Está el espejo de enfrente Ahí está Y ahí estoy yo Con mi camarita Todo cagado Ahí ya llegó El pendejo Que nada más vine a grabar Sí soy yo Sí soy yo ¿Y qué pedo? Ya calenté Voy a hacer Mi única serie Solamente es una Es que trapecios Se usa en hombros Se usa en espaldas Se usa en todo No tienes que meterle Así como que Un pinche entrenamiento Especial para trapecios A menos que tengas Algún tipo de obsesión O no obsesión Sino de preferencia Porque no trapecios grandes ¿No? No es mi caso Entonces nada más Una seriecita Y ya Una y de espalda me falta nada más espalda baja que también es una serie el hago al final o sea antes voy a hacer pecho y ya después de pecho hago abdomen espalda baja en el orden que sea vamos a pecho de pecho siempre hago dos series de empujar de press y dos series de cerrar los brazos lo que voy a hacer ahora por este dolorcito que tengo en el codo del madrazo que me puse este es que siempre empiezo con el press y acabo con el cerrar brazos pero ahora lo voy a hacer diferente siguiendo la teoría de la técnica de entrenamiento de preagotamiento con este ejercicio de cerrar los brazos voy a cansar mi pecho para quitarle para que llegue al press más débil y le ponga menos peso y le cargue menos peso al codo lo que se puede entender entonces lo que voy a hacer ahora por eso cambié el orden y va a funcionar y además voy a hacer un ejercicio de press que no sea muy muy complejo muchos ángulos voy a poner una máquina que nada más esté súper controlado el movimiento ya sea cual voy a empezar aquí en el pec deck uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once una más nueve cinco siete Se siente diferente al principio Pero bien Pues resulta que la máquina que quería usar No estaba disponible Había dos personas ahí Iban a alternar Y aparte iban empezando Entonces Quise hacer Pues dije voy a hacer bench press con barra Que el movimiento es sencillo Aquí hay dos bancas para Pecho Plano porque no quiero ser inclinado Lo hice la última vez Y las dos también estaban ocupadas O sea hay poca gente Pero todo el mundo está usando lo que quiero usar yo Entonces Pues no me quedó más que hacer el ejercicio Que justamente quería evitar Que es Con mancuernas Y luego hacer inclinado Porque Es el pec fly Es como hacer plano No sé por qué no he hecho un pec fly Que esté la banca inclinado De inclinar estaría chingón O sea que quedara así Inclinado O inclinado Pero bueno Pero bueno Es otro asunto Voy a hacer aquí Inclinado con mancuernas Ya calenté Con 25 35 45 Voy a hacer con los de 55 Creo que debe ser suficiente He cargado más Porque hasta 65 70 Pero Voy a probar así Ahorita lo que importa es el codo Más que el pecho 10 10 12 13 14 15 15 17 20 15 15 15 17 17 18 19 20 18 19 20 20 20 21 20 21 20 20 12 está bien un buen número una masilla segunda sentí mi codo súper bien y luego cuando te lastimas haciendo ejercicio es ahí donde te duele pero como fue pura contusión médicamente se llama golpe entonces no es lo mismo es decir no es un dolor que tenga que ver con la movilidad nada más fue el putazo pues no me molestó nada segunda y última de pecho aquí cuando puedo poner una banquita enfrente de mi me queda poca madre pero ahora no se puede entonces de abajo ahí estoy aquí uno Ahí voy Ahí está Pues todo diferente Ahora Espalda baja y abdomen O abdomen y espalda baja Me da igual en qué orden Vamos De espalda baja solamente hago una serie Ya sea de hiperextensiones Que es lo que he hecho últimamente En otros gimnasios Hay hiperextensiones O Esta variante de peso muerto Que Es totalmente contrario A lo que pretendemos Cuando hacemos femorales Cuando hacemos femorales Queremos hacer Así Con la espalda derechita Para que no se utilicen los lumbares Que Invariablemente Se utilizan Pero aquí lo que intento Es usarlos al máximo posible Y no usarlos femorales Entonces Es con la espalda Doblándola Y levantándola Alguien dirá Ay te vas a lastimar Que muy pendejo Pero no Son 20 kilos No mames Si no puedes levantar 20 kilos Te vas a lastimar Te vas a lastimar Hasta levantando un puto lápiz Pero los músculos aguantan Tampoco lo estoy forzando ¿No? Nada más Un estímulo Un poquito de Movilidad De ejercicio Nada más Estoy seguro Que tu abuelita Cuando va al super Hace más Que lo que voy a hacer yo ahorita Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ahí está Y ya Vamos para los abdominales Fácil Rápido Eficiente Ya hice aquí Bueno ya llevo unas cuantas De aquí en abdomen Llevo cinco series Aquí van a ser Doce Y no me voy a mover de aquí Va la sexta Bueno eso digo Y luego al final Me cambio de máquina Pero Hoy espero que no Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Ahí está Voy a ver si Hago aquí Todas O me cambio Uno Dos Tres Ahí está Su madre Ya quedó Vamos a ajustar esto Ahí estoy Ya quedó lo de hoy Pecho Espalda Mañana Hombros Bíceps y tríceps Y ya Bueno si es que no Me siento peor Y me acabo de enfermar Y espero que no Voy a dormir Chingón Voy a atascarme De vitamina C Y todo lo que haya que hacer Lo que nunca hay que hacer Es tomar antibióticos Eso te da en la madre Bueno solamente que No necesites una infección Grave No una herida Algo así Pero Pinche dolorcito De garganta Hay un virusito Bacteria No sé No necesitas Bloquear Bloquear Tu sistema inmunológico Bueno Ahí estuvo ya Veo muchos jóvenes En el gimnasio Que entraron Con un cuerpo Digamos Normal Y nada más Están poniéndose gordos No entiendo por qué Bueno Si entiendo por qué Lo que no entiendo Es por qué No se dan cuenta Hacen ejercicio Pues atascan De pinches pasteles De pan De dulces Con la estúpida creencia De que necesitan calorías Y en lugar de marcarse Verse bien Además se están poniendo Más y más y más gordos 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 O sea Chavos de 16 años 17 Inflándose Muy mal Bueno Yo ya acabé Nos vemos mañana Bye bye Chavos de